La Udíaz en Bompardo, jefa de gobierno de la Ciudad de México, anunció el inicio del programa de preliberación de indígenas que no podían salir de la cárcel debido a que no cuentan con recursos económicos para pagar su fianza. La Udíaz en Bompardo, jefa de gobierno de la Ciudad de México, anunció el inicio del programa de preliberación de indígenas que no podían salir de la cárcel. La Udíaz en Bompardo, jefa de gobierno de la Ciudad de México, anunció el inicio del programa de preliberación que no podían salir de la cárcel. La Udíaz en Bompardo, jefa de gobierno de la Ciudad de México, anunció el inicio del programa de preliberación que no podían salir de la cárcel. En su intervención, Larisa Ortiz Quintero, secretaria de Pueblos Indígenas, señaló que hombres y mujeres se verán beneficiados con el programa de preliberación, por lo cual detalló que la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades Sederec ya inició los trámites de contratación de personas polilingües. Ortiz Quintero agregó que a las personas que contraten se les brindará capacitación como intérpretes y serán integrados en algunas instancias gubernamentales para que puedan otorgar sus servicios de manera oportuna y gratuita en cuestiones relacionadas con la justicia. La titular de S.E.D.E.R.E.C., Atleriza Ortiz C.D.M.X., explico que con el programa permanente de preliberación de mujeres y hombres... www.pid.twitter.com.arrapaoesisc5.sdrscdmx.arrobasederecdmx.december10.2018 Asimismo, Claudia Sembaum anunció que el próximo miércoles lanzarán la convocatoria para nombrar al titular de la Secretaría Ejecutiva del Mecanismo de Seguimiento y Evaluación del Programa de Derechos Humanos de la Ciudad de México, la cual se encarga de implementar políticas públicas. Con información del Universal, zócalo y 24 horas foto, victoria V-A-L-T-I-R-R-A-C-U-A-R-T-O-S-C-U-R-O anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.